buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos vamos a hablar de kiko jiménez y es que jiménez finalmente ha tenido que abandonar la casa de guadaliz ha sido expulsado y además lo ha hecho por un porcentaje bastante alto la verdad que aunque él decía que ya lo tenía asumido que sabía que esta semana él era el candidato a abandonar la casa porque según él pues tiene muchas críticas desde fuera podemos decir que pensamos que tampoco se lo estaba se lo que terminaba de creer kiko pues ha sido un buen concursante como así le ha dicho jorge javier que ha sido un concursante de oro y que ha valido mucho todos los momentos que él ha dado pero creemos que él no pensaba que esta noche iba a abandonar creemos que kiko ha estirado muchísimo del hilo y ha utilizado también a estela para tener su carpeta y pensaba que con esto la gente lo iba a dejar pero pues al final no lo ha conseguido porque en lo que él no sabe es que claro fuera pues han dado totalmente otra otra proyección y es que claro si los dos no hubiesen tenido pareja pues sí pero al estar sus parejas desconsoladas llorando por plató por plató diego matamoros que ha alcanzado 10 kilos sofía suez con que también está batida pues finalmente ha tenido lo que ha tenido que ha sido pues una repercusión totalmente negativa para ellos y que al final la gente pues los quiere echar pues porque los ha visto como son claro ahora esta noche sofía pues voy a aprovechar un poquito también de esta situación y ha subido a la casa para darle la nueva bienvenida a kiko imaginamos que bueno no cuantos se vean pues se van a estar diciendo segurísimo que muchísimas lindeces lo que sí es que estela pues nada ha ido a despedirse de kiko ha ido a verle se ha despedido y le ha dicho una frase muy pero que muy especial le ha dicho a kiko que para ella él era su gran hermano kiko la verdad es que ha estado un poquito para nuestro gusto tirante en esta despedida ya que se la está viendo a venir por todos los comentarios de sus compañeros y pensamos que ya está preparado y limando un poquito de asperezas para lo que le espera en el exterior y nada nosotros la verdad que no hubiese gustado que kiko se hubiese quedado para dar un poquito más de juego y vidilla a la casa pero finalmente no ha sido así y nada como siempre ya sabes que en choni chanel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa